Ahora voy a hacer un review de mi Double Wolf Regresando, oh, mi Double Wolf lo compré hace mucho Tiene dos cabezas y se transforma La única accesoria que traes este que es como una pistola Ok, vamos a transformarlo Y así es como queda mi Double Wolf transformado De hecho, no sé cómo se llame, pero yo le puse Double Wolf Porque tiene dos cabezas, pero es como perro, como lobo o algo así Pues le puse Double Wolf Así que aquí está mi Double Wolf con todos los demás Así que si te gustó el video de mi Double Wolf Dale like y suscríbete a mi canal para más videos